¡Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal! ¡Hola, bienvenidos a mi canal! Voy a salir a decirles dónde quiero que lo pongan y todo ese rollo. ¿Bien? ¿Te puedo grabar? Ven, luego mi hermana no quiere salir, por eso lo me dice, ¿dónde está tu hermana? Mi hermana, ven, allá va corriendo. ¡Huyo! ¡Huyo! Pero, a ver, vamos acá atrás a... Le dije al señor que podía pasarse. Ahorita, pues bueno, ya llegó el trampolín, va a estar así llegando el día de hoy toda la gente, nomás que ahorita quiero hacer un videíto para Mateo. Ahorita andaba tratando yo de acomodar la sala, porque aquí yo creo que se va a poner la de... No sé si los tacos o elotes, aquí voy a poner los globos y acá puedo poner otra cosa, pero se me dice que voy a quitar esa mesa y la voy a mandar al rincón, para que ya se pongan como que los regalos. Y aquí puedo poner la sala, porque ahorita estaba poniendo la sala ya y se le están subiendo las arañitas. Entonces, como ahorita está bien húmedo, llovió, a ver cómo traigo los tenis. Y bueno, ya me trajeron el trampolín, vean lo lindo que está. Mateo se va a morir ahorita que lo vean. Es de Paw Patrol. Está chiquito, pero está bonito. A ver si no se caen los huercos ahí se echan un clavado. Pero bueno, está muy bonito. ¡Ah, la maíz! A ver si no metieron en los sprinklers que tengo aquí. Pero bueno, ni modo. No me preguntaron. Ahorita voy a recoger a Paw y a la señora Gloria. Entonces ya me voy a lanzar para allá. Bueno, ya ni las grabé, pero ya está aquí Paw y la señora Gloria, que corrieron para allá. Se escaparon, vieron la cámara y corrieron. Pero ando comprando los globos para Mateo. Esperemos que nos quepa en la camioneta para darle a su sorpresita ahorita. No le compré pastel ahorita a Mateo porque obviamente pues ahorita voy a ir por su pastel real. Pero le agarré unos pingüinitos. Le voy a poner unas velitas. Le compré pizza ahorita porque pues es su comida favorita. Y sigue dormido. Son las 12, pero anoche nos acostamos súper tarde. Entonces pues va a ser uno para Lese y uno para Mateo. Bien, ya tengo aquí el número 4. Y el Chase con los globos para despertar a Mateo. Nomás que andamos reuniendo a la gente para cantar las mañanitas. ¡Vamos a prender! ¡Están cayendo estas cosas! ¡Míralo, mochito! ¡Alecita! ¡Va a cantarle, mi amor! ¡Va a cantarle, mi amor! ¡Va a cantarle, mi amor! ¡Alecita! ¡Alecita la cara! Bien Uy que chanana Ok, bueno, vamos Bueno, bien, vamos Buenos días, venimos Y hay que soplarle papi Ya, vamos a la cara de felicidad Soplele con la lecita Que le sople ¿Quién es? Es Pau A ver, los dos Soplele, mi amor, porque como es Eso, mi amor Vente, vamos afuera Vamos Un niño hermoso Gracias Wow, mira Deja que salga caminando aquí A ver, ven, a ver tú Pásale por ahí Yeah Mira, ¿qué es eso? ¿Quién es? ¿Va a volar? ¿Va a volar? Es su máquina, va a volar Oh, son para ti, mi amor Mira, son para ti Quítaselos a Chase de la manita Quítaselos, agárralos tú, son tuyos Mira Son todos tuyos Agárralos ¡Vas a volar! ¡Va a volar Mateo! ¡Va a volar Mateo! ¡Va a volar Mateo! ¡Va a volar Mateo! Sí, al ratito Al ratito, ya voy, ya es la fiesta, voy Mira, papitón En bolsa de navidad, pero ábrelo Ese ábrelo, ese es tuyo Ese es tuyo, ábrelo, mi amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas que me dijiste que querías uno de Chase con cola? Mira ¿Qué es eso, mi amor? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, que tiene una de Spider-Man! ¿Perdás de vestir al ratito de este? Ok ¿Mande? Pongo mañana ¿Mañana? Ok, mañana no lo ponemos pues ¡Te amo! ¡Buenos días! ¿Ya andamos más de buenas? ¿Sí? Ok Ya anda saludando Mateo Ya anda de buenas, ahora sí Lo sorprendimos un poquito ahorita Hola Pau Hola Pau Ya anda de buenas Cuanto, verdad Un calzoncillo se levantó Ahorita los voy a bañar para la fiesta Pero pues primero vamos a desayunar para agarrar fuerzas porque hay que empezar a hacer los globos también ¿Qué es eso? Mira gorda, ven ¿Qué es eso? ¡Frencolín! 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 ¡Está bien padre, Renata! Vean Se le da un machiquito en la cámara Pasuda está bien ¡Bien! ¿De quién es papi? ¿Qué dice arriba? ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Aguas! Aquí no hay mangueras, verdad Porque le enterraron los tubos Ya andamos acomodando Vean, pusimos sillas allá La sala la acomodamos Adán puso la mesa para los borrachos ahí ¡Nos globo mi amor! Allá pusimos otra mesa para los regalos Aquí vamos a poner la taquiza Por acá los snacks Y ahorita vamos a ir a resolver esto que nos trae loquitos Pero bueno, hay que poner esto ¿Dónde? Allá, como la de Alessa Sí Sí ¿Se acuerdan que en el cumpleaños de Alessa también pusimos este? Ahí compré también uno para Mateo Y oigan, antes de que me digan De que, ay, sí A la mañana desperté a Mateo con Velita Y con este Y con globos Y a Alessa no No significa que quiera un hijo más que al otro Significa que Tuve más tiempo Y que aparte Me acordé que una vez se lo hice así a Mateo Y le gustó mucho Entonces Pues simplemente se me ocurrió De nuevo hacérselo a Mateo Pero no es que quiera más a un hijo que al otro Los quiero igual Obviamente también le traje un globo a Alessa Como pudieron ver Pero bueno, yo sé que la mayoría de la gente pues lo entiende Porque tiene pues hijos Pero hay gente que no Que piensa que quiere más a un hijo que al otro Adán anda Del otro lado Ahí en el otro lado Y voy a pasarle el hilo A ver, ahí está Acá abajo amor Y pásalo por Ahí Ok, sí Ahí wey Se está moviendo toda la reja Adán Alexander ¡Qué sumáis! Tan fácil de rodear la casa Míralo, míralo Sí, te estoy diciendo que te vas a caer Ya te vas a enterrar una de esas Ay Puras ideas Nomás tiene que rodear aquí Al cabo está baldío Oye, mira que hay una tabla amor Ahí hay una tabla que hay que ponerle clavo Esta acá Ya unos de mis tíos ya vienen en camino Porque pues bueno La mayoría vienen de Reynosa Entonces Como hoy va a haber mucha fila obviamente Se están dejando venir ya de una vez Pero lo bueno que pues Ya tengo todo contratado realmente O sea, nomás era poner esto Que se viera así chido Y ahorita pues nada más ir a resolver lo de Voy a comprar una tabla Para poner aquí atrás Porque lo que le estaba diciendo A mi mamá es de que pues se va a volar Ahorita si hay mucho aire Y ya con los globos puestos Esta cosa se va a volar Entonces voy a tener que ir a comprar un triple A Para poner en la parte de atrás Y para que no se vayan a caer los globos Y los niños se están bien alborotados Porque quieren los globos Pero lo bueno que acá Todos andan en equipo Ayudando a hacer los globos ¿Los puedo grabar? Sí No cobran No cobran Andan aquí Entre todas haciendo los globos No mi amor todavía no Mañana Mañana Están todos los globos Y la maquinita Si es una maravilla dama Sí Ok ahora ando en Home Depot Porque la cosa que compramos para los globos Se está papaluteando Y vinimos a comprar unos palos Unas maderas Para poner en la parte de atrás Ahorita les enseño como lo hacemos Pero Este Nos las van a cortar Ven aquí tú escoges Andan ahí atrás Trabajando Pero escoges tú la tabla Y luego te las cortan aquí Para hacer tu madera Al tamaño que quieres Super chido Ven Para que me crean Como están las tiendas aquí O sea Está todo llenísimo Un traficar Está lloviendo Lloviendo Ahorita nos hablan los amigos de Andi Dicen Es que aquí le gusta a Mateo Porque ya no hay juguete Dios mío O sea y nosotros andamos en la calle Ahorita no porque nos falten regalos de navidad Porque ustedes estuvieron viendo Estuvimos comprando Los regalos De navidad Desde casi noviembre Cuando todas me quedan Me veo toda pálida Pero Ahorita Lo que necesito Vengo a Ross Para buscar como que una mesita Porque no tengo cilindro Para poner el pastel Y ahorita tengo que ir por el pastel Y ay no Pero bueno ya conseguimos mínimo Lo de las tablas Ahorita me voy a bajar rápido Yo a Ross A ver si consigo la mesita esa Y a ver si No hay mucha fila Porque si hay mucha fila Ni de tos Me salgo y me voy Pero pues nosotros hablamos más que nada Por el cumpleaños de Mateo No porque nos falten cosas para navidad Gracias a Dios ya tenemos todo lo de navidad Seguimos en el DIY pero nunca quedó Este ya llegó mi marido A salvarme porque Que barbaridad yo no Bueno En mi defensa se me barrió el El taladro Y a Les anda bien empapada de agua Comiendo pizza Ya se cayó Ya se revolcó allá Y no que barbaridad Gorda Y pues bueno como pueden ver Sigue lloviznando Bueno casi no se nota Pero sigue lloviznando Está todo mojado Este Pero Vean Está todo mojado Pero según eso Se va a quitar la lluvia A ver que Dios quiere se quita Y ya se nos barrió El otro Bueno ya voy a bañar a los niños Y Vean este es el trajecito Que le compré a Mateo De 4 a 6 años Espero que le quede Él me lo estuvo pidiendo Por mucho tiempo Vean Es así Ojalá le quede Y viene Creo que son las orejitas Y la colita Y eso Pero bueno Ese es el traje de Mateo Y aquí tenemos las camisas de nosotros Pero todavía no se lo voy a poner a Alesa Porque Alesa Estaba quedando bien greñuda Alesa es más Suciecita Entonces me voy a esperar Porque faltan 2 horas para la fiesta Pero ya los estoy bañando Hola cumpleañero ¿Cuántos años cumple este tau? 4 Muy bien Mateo anda como que fastidiado Fue muy mala idea despertarlo sinceramente Pero pues ni modo Así va a andar todo el día Ya traté de darle a comer y eso Pero aún siguen En mal humor Ahí está papi Ahí está Un tiburón Anda jugando Pero bueno Voy a cambiarlos Y todo eso Ahora andan haciendo los globos Ahorita se los enseño Yo los iba a hacer se los juro Pero he andado con una cosa Otra cosa De hecho no les he editado el video de ayer Ya son las 4.51 Y todavía no les subo vlog Disculpenme de verdad Pero este Pues hoy se han dado súper ocupada Desde temprano Y Pues yo creo que se los voy a subir hasta mañana Así es que bueno Yo también ahorita me voy a arreglar Y todo ese show A ver gorda Ay que hermosa Se ve mi Golda A ver Teto A su máquina Paw Patrol Paw Patrol Que hermosos Ay gorda No hagas eso mami Ya Ahí va quedando los globos ¿Qué si ponía un globo más allí? Ah Se ve bonito Si me gusta así Es que hay uno más Pero no se ve donde poner Acomodado Ah Pues a lo mejor un tal Amarillo Vean la mesa también Ya quedaron listas Se ven bien bonitas Pusieron Este así Un Una tarjetita Ay Se voló ahí o no sé No sé qué pasó Acá también hay tenedores Yo creo que se les olvidaron Estos tenedores Se los voy a guardar Bien lindos Y tienen un Paw Patrol Un perrito Encima de la De las mesas Y pues ahí el brincolín Happy birthday Y los globos que ahí nos Improvisamos Supuestamente ya no va a llover Entonces estamos bien Vean allá se ve el solecito Por fin Andamos aquí comiendo un tentempié Porque Ay no Mi mamá se aventó una Pasta que era para mañana Pero de una vez No, no, no No, ok Les iba a grabar el pastel Antes de que le metieran dedo Pero Demasiado tarde Fue demasiado tarde Ya dice que le metió el dedo Mírala Que está delicioso Delicioso Vean Dice Mateo Y está bien bonito ¿Está grabando? Sí, sí, please Vamos a poquito que está grabando Comiendo No sé ni dónde dejé mi plato Acá está Acá están unos Unos ¿Está bien bueno? ¿No quieres amor? ¿Cómo? ¿No quieres? Sí, claro La pregunta fe Vean aquí anda Monchi's car Siempre presente En las fiestas De mis kids Mateo invita los snacks Elotes marronados Y hot cheetos Que agarras y leen Un elotito Los meninos Aquí andan los niños brincando Quedó muy oscuro acá para los niños Ah, es que están muy bruscos Le da miedo Pobrecita, vamos a hacer otra niña Para que juegue La cara de Adán Dame el gorro papi Tu gorro Cachamos a tu tía, miren los tostitos Mi abuelita también ¿Quieres? ¿Sí quieres? Sí, que sí quieres ¿Pero qué comes tú? A ver tu outfit, qué guapo te ves, mi amor ¿Quién eres? Chase ¿Y tienes poderes? ¿Qué tienes de poderes? Chase A ver, enséñame tu mochila de Chase Qué guapo mochila, qué padre ¿Se abre? Sí, mi amor Se abre de aquí Y vean, se abre de su outfit Qué chido está papi A ver, enséñame dónde están tus regalos ¿Dónde vas a abrir tus regalos? Allá están tus regalos, mi amor Ajá, ya mero Y así quedó nuestro set Ya, andan los niños allá cansados Sacan las mesas llenas Porque lo dicen que no viene nadie Pero bueno, ya andan los niños allá jugando Y ya se fueron ahorita los elotes Ya llegó la taquiza Hola, buenas noches Ahorita, vean Si andan Si son de aquí del valle Quieren contratar Verónica Tienen unos taquitos tan ricos Súper, súper ricos Ya se me hizo agua la boca ¿Vas a comer taquitos papi? No No, mataron a los fan de los taquitos Pero yo sí Más tacos para mí, ¿verdad? Sí Ay, quiero más Mía, mía, camina Camina Está caminando la luna Y tú caminas Oh, guapísimo A la mesa ¿Están jugando, Ángel? ¿A qué están jugando, papi? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Qué pasó? ¿Estás jugando con el carrito, mamá? Wow Jueguen los dos, ¿ok? No peleen, jueguen los dos ¿Qué pasó? Tengan cuidado, ¿eh? Mamá, no veo Pues acomódatelo Eso es bistec, ¿verdad? Sí Bistec Es bistec y es asada, ¿no? ¿Se llama? Bistec, es asada Bistec y pastor Bistec y pastor Pero ay, esa salsita está tan buena Ya, se hizo filo para los taquitos ¿Eh? Pues levántalo, papi Ya llegó mi suegra Ya la tienen brincando Mi suegra Que brinque con ella Véanla, ahí la tiene ¿Qué pasó? Dile, abuela, que se venga a comer taquitos Vean mis taquitos Dos y dos Trompito con aguacatito y todo Ya todos están comiendo Ya unos ya comieron Y ahorita Ya están ya también en la sala Ahorita ya nomás comemos Bueno, ¿cómo? Y vamos a pegarle la piñata Y romper la piñata Se puso fresco Ya todos andamos con sacos Mateo ya el más puesto Formado para su piñata Medio dormido Medio ido ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! Vean, la sita cayó aquí Se trajo a mi suegra Y se quedó bien dormida Pero bueno, ya vamos a Se durmió Leza Bueno ¿Listo, papi? ¿Vas a pegar? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el sino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora no le das! ¡Porque tienes cara de conejo! ¡Blas, blas, blas! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, amor! Mira suegra agarró su bolsita, Mateo. ¡Mira Mateo! ¡Mira, agarró la bolsita! ¡Bien! ¡Bravo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mateo. Happy birthday to you. Chachacha ¡Bien! Ahorita vemos, ya está ya, mira está ya ¿Pondrá? 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 Parada, sí ¿Pondrá? Una, dos, tres ¡Ey mordida, mordida, que le muera! ¡Mordida! ¡Mordida! Ahorita salimos con los pedazos Oigan y pues Alecita se quedó dormida No alcanzó a salir en la En la foto y el video Bien dormida La gorda Acá anda Adana con las bolsitas de dulces ¿Llévate primero esas? Y ya luego estas Sí, mete esas Aquí es para los adultos y esta es para los niños Traemos las bolsitas de dulces ¿Quieren a ver los niños? Mateo Mateo Ahí adentro Todas son iguales mi amor Angelito agarra una papi Monos Las kids, agarren kids Las niñas Ya las cerré mi amor A ver, pero enséñamela A ver, donde Mateo no quiso su tinita Él salió más inteligente Vean, lo agarró su mochilita Véanme mi amor, estoy enseñando Y aquí se echó todos sus dulcitos Muy bien papi Ya está cerrada No, no las agarré Ahí están todos tus dulcitos Ya se acabó la fiesta Ya quedaron aquí los regalitos Que ahorita los va a abrir Mateo Ahorita vamos a hablar Para que vengan por las sillas Y eso Ya quedó acá la fiesta Ya saben Acá en el ambiente El canelo Canelo Tenemos invitado al canelín Y acá están los kids Todavía jugando Brincando Y te metiste Completamente en mi edad No hay un momento Que no esté pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy estoy solo Para ti Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto Y la tristeza Porque me podrás sufrir A ver papi ¿Vas a abrir tus regalos? El primero ¿Qué se lo dio? Uno de estos Se lo dio a Damian Se lo dio a Damian ¡Wow! ¡Y también! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué chido! Con eso lo va a agarrar Atrancados el papá ¡Pss! Spider-Man ¡Pss! ¡Ese Spider-Man es Jesus ¡Está en Angón! ¡Nierdo! ¡Dé! ¡Está en Angón! ¿Cómo baila Mateo? ¿Cómo baila? Mateo ¿Cómo baila? ¡Dé! ¡Ese Spider-Man es Keto! Abuelita Let ¿Es tu mamá? ¡Ah! ¿Es de Tita? Es de Tita ¿Sí? Sí, te lo dio Tita A ver ¡Little Leo! Creo que está amarrado Tienes que abrirlo Tienes que abrirlo ¿Listo? No la rompas No, no la quiero romper La voy a guardarla A ver, perdón Sí ¡Sácalo mi amor! ¡Tienes que abrirlo! ¡Uno! ¡Qué es eso! ¡Para que pintes y todo mi amor! ¡Muy padre! Porque vas a entrar a la escuela ¿Dónde? ¡Lo abro! Ahorita lo abrimos Hay que abrir todos los toys ¡Qué bonito! ¡Ahora vamos a abrir todos los clientes! A ver ¿Quién quiere abrir? ¿Cuál quieres abrir? ¡Este! ¿Este? ¿Ok? ¿Este? ¿Este? ¿Aquel? A ver ¡Ábrelo! Sí sabe O sea, hasta yo ya sé qué es A ver ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué chido! ¡Abre los regalos mi amor! ¡A mí me va a tocar recoger todo! ¡Ahorita, ahorita, ahorita hay que abrir todos los juguetes! ¡Enséñalo acá! ¡Oh, mierda! ¡Un Razer! ¡Wow! Así se usan ahora Si los chingas son 100 bolas ¡Oye, el pobrecito trampolín! ¿Cómo se escucha? No está pruebando el trampolín Parece que no tuvieron infancia ¡Mamá! ¡Ya vengo! ¡Diles! ¡Bájense! ¡Bájense! ¡Ven de papi! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Ay, Mateo! ¡Ábrelo como quiera! ¡Enséñale a la cámara! ¡Muchas gracias a Erick and family! ¡Vean! ¡Estos podemos coleccionar por dos o dos! ¡Son de dos dólares! ¡Mateo, te olvides del juguete! ¡Los vamos a guardar nosotros! ¡Colecta! ¡No, Mateo! ¡No, colecta! ¡No, colecta! ¡No, colecta! ¡No, colecta! ¿Qué? ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡No! ¡No! ¡No, colecta! 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 ¡Mira, Mateo! ¡Ah! ¡No, colecta! ¡No, colecta! ¡Mira! ¡Comió muchos dulces o no! ¡Mira! 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 ¡No sé si lo sé! ¡Dice! ¡Di gracias! ¡Hey! ¡Di gracias! ¡Gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Este es el Marco Ryan en... ¡Esta es mía! ¡Oh! ¡Será lo abrió! ¡Oh! ¡Oh! ¡De asignando con eso! ¡Qué probablemente! ¡Di gracias! ¡Esta es tuyo! ¡Wow! ¡Yo pensé que era miyo! ¡Yéy! ¡Ahora te lo abrimos, ¿ok? ¡Ahora te lo veremos! ¡Ahora te lo abrimos, ok? ¡Ahora te lo abrimos todos, ok? ¡Di gracias! 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 ¡Ahora te verás! ¡Sigue este! ¡OK! ¡Sigue este! Ah, es de mi tía A ver ¡Mira qué chido, mi amor! No están chiquitos, es tu talla, mi amor ¿Cómo se dice? Acá, di gracias, acá Muchas gracias ¿Listo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mastertron! ¡Qué chido! Ahorita los abrimos todos, mi amor Ay, ya tiene allá su orden Allá tiene todos sus juguetes que quiere abrir Tu mamá le compró ese Abre el que te regaló, abuela Ay, siguiente, oí ¿Qué es eso? Ay, mira Como tú no lo dejas jugar con el tuyo pedorrito 35 dólares, andale Tu mamá le compró un enorme tren ¡Mira, mi mamá! ¿Qué es mi amor? Como en el filme ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Gracias, abuela! 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 Y Spiderman, agarra Spiderman Ponlo ahí Spiderman Ahí va este Mira, bebé Saca este, saca este Ese es de... Marta, tía Marta ¿Qué tía Marta? Sí, voy a meter ¡Sí, voy a meter! ¡Gracias, sigue, sigue! Ese es de tu tía Marta Tía Marta Marta, esa es de la ruta ¡Ese es mía! A ver, ¿qué es? ¡Lo favorito de su papá! ¡Ese es mía! ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Un dinosaurio de Play-Doh! ¡Es Play-Doh, mi amor! ¡Qué chido! ¡Guárdalo allá! ¡Otro! ¡No los avientes! ¡No, no, mira! ¡Savage! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Una Hummer! ¡Oh, alright! ¡Ey, se dice gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alla, dile gracias a Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, una cosa más! ¡Woo! ¡Pap with tea! ¡No! ¡Ya estamos en el coloring book! ¡All right! ¡Dile gracias! ¡Dile gracias! ¡Oh, shit! ¡I wonder what this is! ¡Adán es el más feliz para ese! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué será! ¡Oh, eso es de él! ¡Guau! ¡Eso es de Rojas, Jesús! ¡Eso le gusta, pero yo como... ¡Yay! ¡Guau! ¡Qué chido! Y ya tenía tiempo que quería comprarle uno de esos a Mateo, ¿para qué? Porque es muy bueno lanzando, entonces, no sé si va a ser... Ahí se vamos a jugar aquí afuera, mira. No sé si va a ser pitcher o lanzador. ¡Listo! ¡Ya puedes abrir tus regalos! A ver, ven, di aquí en el video. Aquí, di. Muchas gracias. Muchas gracias. Por venir. Di, mi amor, di. Muchas gracias por los regalos. Di, mi amor, di. ¿Te hablo, mami? Di, gracias por los regalos. Gracias y gracias. Dani, ¿tu tío también te dio dinero, tu tío? ¡Oh, dinero! ¡Yay! Di, muchas gracias, tío. ¿Cuánto es? A ver, vamos a contarlo. ¿Lo contamos? A ver, vamos a contarlo. ¿Te ayudo contarlo? ¡Ay, cayó! ¡Ay, cúntalo! ¡Cúntalo! A ver, es uno de 20. ¿Lo contamos? ¿Te ayudo contar? Mira, agárralo. Son 20, 40, 60, 80 y 100. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cayó! Y bueno, oigan, buenas noches. Ya nos vamos a dormir, ¿verdad, niños? Mira, voy a contar aquí. Sí, mi amor. ¿Estás feliz, papi? Ajá. ¿Te gustó tu fiesta? Sí. Y te dio más fiesta. ¿Más fiestas? Ajá. ¿Mañana es Navidad? 5. ¿5? ¿Lo de tus 5 años? Te dio más. Sí, primeramente Dios te va a dar muchos años de vida, vas a tener muchas fiestas. Te dio más fiesta. Uno. Mamá, el video puso colores. Te dio muchos colores. Es que a Mateo primero le empezamos. No, no, ella puso colores. Ella uno colores. Ok. A Mateo primero le habíamos preguntado que quería su fiesta. Y dijo que de Chase, entonces nosotros compramos todo para hacerle su fiesta a Chase. Sí. Y después cuando ya teníamos todo, me dijo que quería una fiesta de muchos colores. Sí. Y pues bueno, oigan, ¿yo qué iba a hacer? Ya no iba a poder hacer nada. Le regalaron Play-Doh. Entonces aquí está con su Play-Doh. Una color, una color de puso. Muchos colores. Muchos colores. Pero bueno, oigan, ya voy a dejar hasta aquí el video. Sorry que no les subí el video de ayer, pero oigan, de verdad, hoy anduve súper, súper atareada con las cosas que tenía que hacer y no tuve tiempo de editar. Pero, por ni modo, se los voy a recorrer como quiera. Ya después del 25 ya no voy a hacer vlog. Vlogmas se acaba. Pero pues se los voy a recorrer porque de verdad, sorry. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Ah, perdón. Porque de verdad, sorry, pues este, hoy anduve súper ocupada. Pero bueno, ya nos vemos el día de mañana, mañana, Navidad. Y pues para abrir los regalos de Navidad y los juegos y divertirnos y comer y todo ese show. Así es que nos vemos el día de mañana. Chao.